Uno de los lugares donde estuvo radiomoda en el paisaje cultural cafetero es en el corregimiento de Arauca, en el departamento de Caldas, un lugar tranquilo, bello y acogedor, donde la gente es alegre. Arauca Caldas está a las orillas del río Cauca. Su hospital se encuentra en construcción. Después de haber contado con un largo periodo con un puesto de salud, ahora los arauqueños pueden contar con un servicio hospitalario digno para la comunidad. La Cámara de Caldas La Concepción Pacífico 3 continúa sorprendiendo a los colombianos con esas grandes obras que han avanzado en nuestro departamento. Esta vez con un gran proyecto, con la gran vía que unirá al departamento de Caldas con Rizaralda. Llevará mejor calidad a los conductores. Viaja tranquilo y seguro con esta gran nueva obra de La Concepción Pacífico 3. La Cámara de Caldas. La Cámara de Caldas. Gracias por ver el video.